¿Cuáles eran los mandamientos del neoliberalismo en Bolivia, en América Latina y en el mundo? Siete. El primero, libre comercio para todo. El segundo, expacción de flujos financieros. El tercero, cero subsidios del Estado. El cuarto, austeridad fiscal. El quinto, Estado regulador que no interviene en la economía. Árbitro, árbitro nada más para que los privados hagan lo que sea. Reducción de impuestos para los ricos para que los inviertan. Y privatizaciones. Ese globalismo aplanado, de un mundo plano, integrado, se ha resquebrajado. Y lo que tiene ahora son bloques. Paul Krugman, premio Nobel de Economía del 2008. Y el hombre comenta lo que está haciendo Estados Unidos hoy. Biden, presidente norteamericano, está cambiando silenciosamente los lineamientos del orden económico mundial. Vaya, ¿cómo es eso? Está subsidiando la energía. Subsidiando la energía. ¿Te acuerdas de esa palabra prohibida? Claro. Olvidada, que era así. Era un anatema. No se podía pronunciar el subsidio porque eso iba en contra del libre mercado. Era una herejía. Era una herejía. Pues bien, Biden está subsidiando la energía. Se trata de un nacionalismo económico. ¿Dónde está el globalismo? ¿Hay riesgo de que creas que el proteccionismo en todo el mundo? Sí. Sí y qué. Casi dice eso. Sí. No obstante, es lo correcto. El premio Nobel de Economía te dice, sí, hemos entrado a una etapa proteccionista, a una etapa de nacionalismo económico. No obstante, es lo correcto.